De este al lado Esta mujer Que te tiene tan engreído Querido amigo Querido amigo Yo no sé Lo que me ha dado Cada quena vio venir Se agacha y se va de lado Querido amigo Querido amigo Este amor No puede ser Hace cuatro o cinco días Que no la miro Que no la miro Sentadita En su ventana Si no la miraste hoy Ay, la mirarás mañana Querido amigo Querido amigo Vale más Por morir Hace cuatro O cinco días Que no la miro Que no la miro Sentadita En su ventana Si no la miraste hoy Ay, la mirarás mañana Querido amigo Querido amigo Vale más Mejor morir Querido amigo Querido amigo Querido amigo